Hola amante de los juegos, bienvenidos a Never Alone ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos otra vez con esta aventura ártica Volvemos otra vez con la chica y el zorro mágico Y hoy conoceremos las nuevas auroras boreales Que cobran vida y nos secuestran Y ya habréis visto el documental que juegan con sus cabezas Cuando secuestran a los niños, les cortan la cabeza Y no sé qué pasa, que de repente juegan a fútbol con ellas Así que, bueno chicos, espero que no nos pasen nosotros en este episodio Espero que os guste este vídeo Acordaros que estoy todos los fines de semana haciendo directos Y sobre todo el sorteito, que si llegamos a los 4.000 suscriptores Haré un sorteo en Discord Así que disfrutad este vídeo y nos vemos dentro Madre mía, las auroras boreales Es decir, si no ibas con la capucha Si no ibas con la capucha directamente te decaminaban Y jugaban a fútbol Fútbol esquimal con tu cabeza Madre mía Veremos las auroras boreales ahora mismo En algún momento Ahí va, me estaba mirando a vosotros Perdón, 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 perdón Ha sido mi culpa Creo que no la puedo tocar No puedo tocarla, creo Si no me decapita Uy, ya sabía yo Bueno, 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 pasa por aquí Sube, sube, sube Alguna nos va a perseguir, eh Lo tengo clarísimo Vale, ¿y esta qué hace? Vale, va por allí Sube ¡No! ¡No! Me ha decapitado una de estas ¿Qué cojones hago? Ah, ya sí Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues me ha tirado el otro Vale, hay que esperar aquí Ahora Venga, vamos, vamos Salta, hombre Uy, vale Vale Tengo que saltar corriendo Desde ahí Arriba Y no sé cómo Ostras, ya lo veo Vale Bien Pues ahora tengo que coger a la chica Tengo que moverme dos veces A la derecha Para que no me decapite este bicho Eh, ¿qué? Adiós Me ha comido Sube, sube, sube Ah, pero no me coge a tope Vale ¿Y ahora qué? Ah, esto era para el bú Vale Ahora tiene sentido Corre, corre, corre Bien, eso era para la peli Espérate, chicos Que voy a darle al Al tabulador El mes de la noche polar En el mes de novembro No hay sol Así que durante ese tiempo oscuro Travemos por la luz de la luna Es bastante diferente Todo era silver Y negro Haciendo el horizonte Podíamos ver Donde los caribos Porque su cuerpo Seguía hacia arriba Y podíamos ver Lo brillando En la luna Against a dark horizon Where there's no stars If somebody yelled You could know Who yelled From where the sound Came from But specifically Where that cloud Of their breath Went up And it glowed In the moonlight So that was A good time To travel It was very Surrealistic And so Things that were Dark objects Look very close And white objects Look very far Bueno, bueno Para detectar a alguien Para detectar a alguien Tienes que orientarte Con la luna Madre mía Orientarte con la luna Ya nos olvidamos De las auroras Bueno No, no parece Vale Creo que Seguro que tenemos que hacer Vale Vale A ver No sé cómo puedo cogerlo Así Vale No Vamos a ver La aurora boreal Cómo va En qué sentido En sentido Que puedo subirme Aquí arriba Vale Vale, vale Lo hago desde aquí Vale Y ahora esto Ah no Ya sé cómo hacerlo Aquí Le tiro la cuerda Cojo a la niña Subo Uff Casi me pilla Corre, corre, corre Sube, sube, sube Sube, sube Ahí está Por ahí no puede caer La caja Bueno Bueno El bicho No sé cómo Se nos ha matado Ahora El pendaño Caerá ahí Y bajará Vale Perfecto Y ahora subimos aquí Sube Sube, sube Sube, sube Bien Bien Corre, 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 corre Chicos No Me ha pillado No No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Me ha pillado En el salto Corre, corre, corre 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 Vale Ese va por ahí No Qué bueno Tú ¿Por qué no haces algo En vez de que Aullar Con un Venga Corre 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 Salta El perro Que El perro Siempre estoy diciendo El perro El zorro Tío Salta Salta Dios mío Qué locura Venga Venga Vamos Vamos Nos olvidamos Ya de las A... Bien No Bueno Yo no sabía Que se caía Eso Se está cayendo Pedazos Esto Venga Venga Niña Corre Que se está cayendo Pedazos Esto Dios Vamos No Bien Bien Voy a correr Ven 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 Zorro Ahí Ahí Bueno Yo no entiendo Lo de los saltos Esto No lo entiendo Es que no lo comprendo Tú Lo de los saltos Hay que saltar Cuando no haya Bien Ahí está Ahora hay que esperar Vale La corriente Volvemos Y saltamos Bien Y esto Bueno Bueno Uy 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 ¿Qué pasa Aquí tú? ¿Qué salto tú? Exactamente Es lo que hay que hacer Venga Pasa por ahí Salta Las gaviotas Yo subo por aquí Y Ella Va por aquí Bueno Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Y muchas gracias Por estar en este vídeo Acordaos que Estoy todos los fines de semana Haciendo Directos Y sobre todo El sorteito Que sigamos A los 4 mis Suscriptores Haré un sorteo En Discord Bueno chicos Esta vez Nos han cortado 3 o 4 veces La cabeza Nos han Soquestrado Tanto a nuestro Zorro Como a nuestro A nuestra niña Y Habréis visto Que ha llegado Un final En un flashback Pum Ha habido una explosión Nos espera El mata Hombres Pero ya lo veremos En el próximo vídeo Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós amigos Adiós 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 Adiós